Dile Dios mío Dile Dios mío Lo que te pido Con gran fervor Ya que mis ruegos Siempre desprecia Sin compasión Dile que aunque no quiera La llevo dentro del corazón Que ya nada más espera Que ya me quiera Para mandarnos tu bendición Dile en un sueño Que yo su dueño quisiera ser Que mientras viva Ella en mi vida Solo ha de ser Dile que aunque no quiera La llevo dentro del corazón Que ya nada más espera Espera que ya me quiera Para mandarnos tu bendición Dile en un sueño Dile en un sueño Que yo su dueño Quisiera ser Que mientras viva Ella en mi vida Solo ha de ser Que mientras viva Ella en mi vida Solo ha de ser Que mientras viva Toda la llevo dentro del corazón Toda la llevo dentro del corazón Que Forta la llevo dentro del corazón